La primera prioridad es la atención sanitaria y la atención a nuestras personas que están sufriendo esta pandemia. Y, por supuesto, la prevención de riesgos. La segunda es mantener el empleo y mantener nuestro tejido productivo. Evidentemente, tendremos que hacer medidas para mejorar la convergencia y la cohesión territorial, tanto en Ávila como en Soria, y eso será una de nuestras prioridades. Pero tendremos que hacer un balance de nuestra situación financiera, porque, evidentemente, esta crisis probablemente es la crisis más fuerte que hemos conocido, porque es una crisis de oferta, es una crisis que se ha roto la cadena de suministros, pero también es una crisis de demanda, porque no hay clientes para comprar. No hemos conocido otra crisis como esta. Estamos en recesión, 900.000 afiliados menos en solamente 15 días. Vamos a ver qué pasa en abril.